Muy pero que muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos, ¿qué tal? Bueno, ¿veis que mi personaje también se llama chicos? En fin, en esta ocasión, bienvenidos a esta guía de Vulcania. A ver, Vulcania es gigante, ¿vale? Hay un montón de logros que hacer. Así que lo he decidido hacer por, vamos, dividirlo. Y nada, en este caso, lo que vamos a hacer es este logro de aquí, sello de temporada. Parecen seis meras misiones de mierda, pero en verdad es muy largo, ¿vale? Luego os voy a sacar un vídeo de este, el lado oscuro. Parece mucho, pero no es tan larga. Y luego tendríamos trofeo de caza para sacar el dosaurio. Y estos de aquí, a por todas Robin Tomá y a por todas X-Plingón. También os voy a enseñar cómo se abre la mazmorra en otro vídeo, ¿vale? Y si no me equivoco, eso sería todo, ¿vale? Bueno, quizás un vídeo de cómo matar a la dragisla bonita, pero ya estaría. En fin, chicos. A ver, mirad, ¿veis que estoy en este mapa de aquí? Y no es casualidad. Tenemos que entrar justamente por aquí y hablarle a Hannibor Smith y le pedimos información sobre Vulcania. Y empezamos esta primera misión, Cáctel Gratis. Luego lo que tenemos que hacer es bebernos una pócima de viajero dimensional. Y vamos por aquí. Subimos por aquí. Y ahora hablamos con el Dr. Boing Boing. Y le decimos, ¿cuál es la enfermedad dimensional de la que hablas? Y nada, nos cuenta un poquito su historia y tal. Y, chicos, empezamos otra misión que se llama Nostalgia de Juventud, en la que tenemos que ver al ayudante del Dr. Boing Boing, que está en Vulcania. Hecho esto, ahora es cuando sí que podemos irnos al ZAP del puerto de Madrestam. Os recomiendo también guardarlo, es muy conveniente. Y ahora sí que sí. Simplemente subimos un mapita hacia arriba y uno a la derecha y hablaríamos con Capitana Juana Way. Le pagamos 10 camas y aquí estamos, chiquichos. Vale, ¿veis que tenemos al ayudante del Dr. Boing Boing aquí mismo? Hablamos con ella y ya hemos terminado esta primera misión de, vamos, viste que no ha sido nada. Nostalgia de Juventud. Y le decimos, estoy preparado para luchar contra ellos. ¡Pum! Tenemos que farmear 40 sueros de cascasaurio y 2 sangre de dragón. Los sueros de cascasaurio se consiguen simple y llanamente luchando contra los cascasaurios de nuestro nivel. Yo, como soy nivel 200, me tocarían los últimos, que serían los venerables. El ratio de drop es del 25%, así que no es tan fácil. Y luego nada, el suero del dragón, pues sería contra Grasmera y Grosila, pero también podemos hacerlo contra Grasmera y Grosila cansados, ¿vale? Ahora bien, estando en este mapa, podemos pillar esta misión de Betty Boom. Estoy deseando recorrer el archipiélago de arriba abajo. Empezamos la misión primer contacto, que tenemos que ver a Betty Boom. Agarramos el pasaporte y ya hemos terminado esta misión, ¿vale? De primer contacto. Luego, si volvemos a aceptar, nos da esta misión que se llama La Aventura de la Tierra. Y, bueno, aquí es como el Full Contact, la misión de Full Contact de Free Ghost, que tenemos que ir hablando con todos estos personajes de aquí. Simplemente sería hablar. En nuestro caso vamos a dirigirnos a menos 46-44 y hablaríamos con Atme Tiznado Ranye. Y aquí tenéis bastantes opciones, ¿vale? A ver, si le das a aceptar, veis que perdemos 100 camas para que nos teleporte. En mi opinión, esta es la opción más safe, ¿vale? Más segura. Porque la otra opción, la de colarte, tienes una probabilidad de que te eche, ¿vale? Te transforma en una vaina, así que no puedes usar tu mascotura. O montura autopilotada y tal. Y de paso, te teleporta en plan a tomar por culo. Súper, súper lejos. Así que ya como vosotros veáis. Yo prefiero pagar 100 camas, me la sudo un poco. Bueno, estando aquí, chicos, hablamos con Marbella y le damos a hablar y le damos el vale para el castel gratis. Y terminaremos con la misión que nos ha dado Hannibal Smith. Ahora simplemente tendríamos que volver. Vamos a darle a colar a ver si nos transforma. Vale, aún no. Le voy a ir dando a colar y colar y colar hasta que me transforme en una ocasión. Ahora vamos a ir dirigiéndonos al norte aquí en menos 47-42. Y hablaríamos con Nebark el cazador, que este suele estar en el taller de cazador del bosque maléfico. Pero en la época de Vulcania se viene aquí de vacaciones. Le decimos que averiguar más y tal. Y vamos en caza de cascasaurios. Y chicos, nos da dos misiones en realidad. La de la caza de cascasaurios y la de caza de cascasaurios para expertos. ¿Por qué expertos? Porque somos nivel 150 más o, bueno, 170 más. Si vamos a logros y le damos al seote de temporada, veis que la de caza de cascasaurios efectivamente es esta de aquí de Ul, la última, ¿vale? La que nos ha dado Betty Boom, la aventura de la tierra, aquí la tenemos. Y nos faltarían unas cuantas que vamos a ir a por ellas ahora mismo. No lo he explicado, pero las misiones que te da Nebark el cazador, simplemente tenemos que llevarle 30 lenguas venerables. Que básicamente es otra misión de dropeo dependiendo de nuestro nivel y tal. Como somos nivel 200, le tenemos que dar a los venerables. Y veis que tenemos que dropear estas lenguas que son del 100%. Simplemente es matar 30 mobs. Y claro, la podemos combinar con la primera en la que tenemos que dropear los sueros, solo que son 40 sueros y la probabilidad es del 25%. Pero bueno, mataríamos dos pájaros de un tiro. En este mapa de aquí, en menos 49-44, podemos hablar con Thomas Cook y nos daría otra misión. Esta, chicos, tenemos que ser bastante atentos. Le damos a participar y le damos a recolectar balbas y ¡pum! Empieza una misión y que tenemos que darle súper rápido. Esta misión se llama recolección de balbas para expertos, porque bueno, nosotros somos de nivel 200. En tu caso, si eras nivel CIE ni tal, pues sería recolección de balbas para turistas y tal. No importa. Lo importante es que tenemos que ir a una de las costas, ¿vale? Una de las playas y tenemos que darle a las almejillones, estos de aquí, ¿vale? Estas balbas, tenemos que ir recolectándolos, que tenéis 5 probabilidades diferentes. Podéis conseguir una de estas 4 balbas que veis o también conseguir este zapato. El zapato os va a dar 0 puntos. La gracia está en que tenéis 15 minutos y en esos 15 minutos tenéis que recolectar todas las balbas que podáis. Y luego, pues, las dais al panda ese que nos ha dado la misión y podéis recibir una puntuación diferente dependiendo de cuántas balbas de cada tipo hayáis recogido. Os recomiendo hacer esta misión cuando no haya mucha gente porque, literal, aquí solamente hay una persona que me está haciendo competencia y me está tocando mucho los huevos. Imagínate cuando haya 5 o 6 personas, es que es casi imposible. De las 4 balbas que veis, una os va a dar 1 punto, otra os va a dar 2 puntos, otra os va a dar 3 puntos y la última os va a dar, pues, 5 puntos. Pero luego hay una opción que si le das una balba de cada tipo de golpe, te va a dar 15 puntos en total. Y si no me equivoco, estarías ganando 4 puntos extra. Para poder terminar la misión del logro, tenéis que conseguir como mínimo 80 puntos. Suele ser fácil si seguís al pie de la letra lo que voy a hacer yo. Aparentemente también conseguís Nacar en bruto. Bueno, claro, tienen que pasar los 15 minutos antes de entregarle las balbas. No le puedes entregar las balbas antes, así que eso también, sabes, siempre van a ser 15 minutos, ni más ni menos. Vale, mira, intento recolectar esta y me dice, es demasiado tarde, acción imposible. Bueno, vamos a dirigirnos de vuelta al panda que nos ha dado la misión de la recolecta estival y le vamos a entregar todo lo que tenemos. A ver, cabe mencionar que cuantas más balbas con día tengáis, más puntos vais a tener. Porque además de que valen 5, son las que menos podremos coger, vale, recolectar. Y claro, combinada con las otras balbas nos va a dar puntos extra. Mirad, vamos a hablar con Thomas Cook y le mostramos las balbas. Y aquí le tenemos que darle a esta opción, darle el montón de balbas. Le vamos a dar una, vale, para que veáis. Y visteis que nos han dado 15 cartas de Thomas Cook, serían 15 puntos, vale, en mi opinión. Le volvemos a dar un montón, otra vez uno. Le podríamos haber dado directamente a 5 montones, pero no pasa nada, es para que veáis que os dan 15 puntos en vez de 11. Que es lo que os habría dado si se las hubierais entregado individualmente. Le damos otro montón y listo. Ahora le damos el resto, vale, ya de 10 da igual. Simplemente spam, clic, 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 vale, spam de clic, darle las balbas. Y chicos, ¿cuántos puntos tengo yo aquí? 131, joder, con tal de que tengáis más de 80 puntos, ya podéis terminar la misión de la recolecta estival. En fin, obtenemos la recompensa y visteis que hemos terminado tanto la recolección de balbas para expertos y la recolecta estival, que es la del logo. Genial. En fin, lo que voy a hacer va a ser visitar los diferentes mapas que nos ha dicho Betty Boom, ok. Y nos vemos pronto. A ver, esto no lo he dicho, pero es muy importante que tengáis las piedras de alma, ok, de todos los niveles. Por si acaso os encontráis un archimonstruo, es súper importante. Está muy OP porque los vais a necesitar para conseguiros el dosaurio. Vale, otro mapa visitado. Nos faltaría este último, el Kratermino. Que sería un juego de palabras en plan Kratermino, ¿vale? Kratermino, Kratermino, en fin. Ahora tenemos que visitar el Islete Zamodaz, que para ello tenemos que irnos aquí a menos 55, 44. Y una vez aquí, hablamos otra vez con Atmet. Perfecto, aquí estamos. Volvemos a irnos. A ver si ahora me cuelo. ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Nos ha transformado en esto. Es como un tipo, una especie de tiburón. Y no puedo usar mi mascotura. ¿Veis eso? Castigo del amarrador. A ver, por ejemplo, en este caso, tengo que volver a ver a Betty Boom, pero está súper lejos. Lo que voy a hacer, ¿veis que son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez mapas. Mira, le doy a la pócima de recuerdo. Ya estoy en el puerto de Madrestam. Y simplemente subiendo dos mapas, ya estoy en el, en, joder. Aquí el mapa de la capitana. Le pagamos. Y tío, ya estamos aquí. ¿Veis? Súper rápido, como tres mapas en total. En fin, aquí le damos a que hemos terminado la visita. Y terminamos con esta misión de la aventura de la tierra. Madre mía. La próxima misión que vamos a hacer nos la da Matt Emático. Que le preguntamos sobre cómo entrar al Kratermino. Y nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar, pues, las seis partes de los tótems. Básicamente, invocar a Exodia. Primero vamos aquí a menos cuarenta y nueve, cuarenta y cinco. Aceptamos para irnos a esta zona. Y, yendo un mapita a la izquierda, le podemos dar click a esta bandera amarilla. Y conseguimos el brazo izquierdo del tótem. Volvemos, aceptamos. Aquí en este mapa, menos cuarenta y siete, cuarenta y dos. Podemos hablar con Denis para que nos deje pasar al otro lado. Y esto, chicos, es una pequeña astucia para llegar a esta zona un poquito más rápido, ¿vale? A la derecha de la isla de Vulcania. Porque si no, tendrías que dar toda la vuelta. En fin, aquí en menos cuarenta y ocho, cuarenta. Entramos a esta casita y le damos click a este saco de naranjas. Casualmente está la pierna derecha de Exodia. Y un mapita aquí a la izquierda, hablando con M.O. Carus, nos deja entrar al cráter Montseleia. Y este cristal de aquí también está escondido la cabeza de Exodia. Ahora salimos y nos dirigimos a menos cincuenta y tres cuarenta. Simplemente le damos click a esto de aquí. Y, pum, conseguimos el cuerpo del tótem erario. Aquí en menos cincuenta y cinco, cuarenta y dos, le podemos dar click a este pequeño árbol. Y conseguiríamos la pierna izquierda. Y yendo aquí al Golfo Petardo en menos cincuenta y cuatro, treinta y ocho. Hablando otra vez con Atmet, le damos a aceptar. Y nos llevaría a Explingon. Y simplemente le daríamos click a la bandera roja en vez de la amarilla de antes. Pum, let's go. Y nada, simplemente tendríamos que llevarle todo a matemático. Que bueno, ves que al estar muy lejos es mucho mejor ir otra vez al Zap del Pueblo de Madestam. Y ya está, dos mapitas y estaríamos muchísimo más cerca. ¡Archimostruo! Joder, de la Arbichuela. What the fuck. Madre mía, esta astucia te da hasta archimostruos. Joder, suscríbete al canal, bro. En fin, aquí con matemático le damos los seis trozos. Y ahora solamente tenemos que visitar a MO Cerebro. Intentar comprender lo que dice. Hablamos un poquito más con él. Y le damos el totem erario. Y fenomenal, chicos. Terminamos con la misión Cráter de Admisión. Al bajar el Cráter, ves que Cerebro nos da dos misiones, chicos. Ser un héroe es cuestión de actitud. Y también la misión, ¿cómo se hace uno héroe? Cuestión de práctica. Básicamente, chicos, tenemos que derrotar tanto a Grosila o Grasmera, cansados o no. Y también a Grosila o Grasmera, sonámbulos o agotados. Chicos, de todas formas, son como misiones gratis. Porque, de todas formas, tenéis que hacer las cuatro mazmorras y tal si queréis tener todos los logros de Vulcania. Así que, literal, estas se pueden ignorar porque es que no sirven de nada. Ahora bien, ves que tenemos a Consolería, que también nos va a dar una misión bastante importante. Ella también es la que te va a indicar cómo se abren las diferentes salas para poder acceder a la mazmorra. También es la que os dice cuántos corazones de cascasaurios crudos os falta por recoger para poder también activar la apertura de las diferentes salas. Repito, eso ya os lo voy a enseñar en otro vídeo. Aquí lo que nos interesa es preguntarle cómo puedes obtener el sello de la actividad Explota Vulcaniano. Aquí, por fin, nos da la misión Explota Vulcaniano para Expertos. Claro, porque nosotros somos nivel 200. Esta, pues, sería la misión que tenemos aquí en el logro, ¿vale? De sello de temporada, Explota Vulcaniano. Chicos, solamente nos faltarían estas dos misiones para terminar con el logro. Y claro, esta de Explota Vulcaniano, lo que tenemos que hacer es dropear 20 lascas venerables. En mi caso, venerables porque soy de nivel 200. ¿Cómo se dropean? Pues solamente matando a los cascasaurios crudos. Ay, tío, y madre mía, da un montón de pereza. A ver, yo como soy nivel 200, repito, debo bajar a este, al cráter Moncheleya. Y chicos, aquí simplemente tengo que ir buscando a cascasaurios venerables crudos. Esta, en mi opinión, es la misión más horrible de toda Vulcania, literal. Porque hay un montonazo de gente que está buscando y tal, y es que uno nunca termina. Claro, vas a decir, joder, 20 cascasaurios crudos, facilísimo. Pues no, tío, pues no. Porque, ¿veis? Estoy buscando los mapas y no encuentro a los cascasaurios crudos. No salen siempre. Y claro, si no hay un mapa con uno crudo, pues la gente no le importa, ¿vale? No le interesa hacer ese combate. Así que tienes que ser tú el que lo limpie y tal. Ay, 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 da muchísima ladilla, tío. Vale, genial. Aquí tenemos un cascasaurio venerable crudo. ¿Veis que son? Un poquito... Bueno, un poquito. Son totalmente diferentes que los demás. Y, sinceramente, no hacen casi nada. Son como una bomba que va a explotar después de que consiga, si no me equivoco, 10 PA o algo así. Y va a robar PA alrededor de ella por cada enemigo que esté en contacto, ¿vale? O muy cerca. Nosotros primero vamos a matar al resto. Fenomenal. Ahora que solamente falta el cascasaurio venerable crudo, ves que ya da por 6 PA. Le damos clic a los estados. Vale, es esto de aquí. La motivación pegajosa. Ves que se da PA. Se ha dado 1 PA y dura 11 turnos. Y luego 2 PA que dura 12. Creo que se da 2 PA cuando es un golpe crítico. En fin, de todos modos, intentad invocarle cositas súper cerca para que vaya robándole PA a las invocaciones y se dé PA más rápido. En mi caso también le voy a meter una de estas aquí. Y si no me equivoco... Nada, mira, voy a pasar turno. Ojito, tienes que estar a más de 10 casillas. Porque cuando tiene 10 PA va a explotar. ¿Ves que también este sacro se ha escapado? Mirad. Vale, se va a curar. A ver ahora, le va a robar... ¿Veis? Ha robado 3 PA. Porque un PA por cada cosita cercana. Y a ver dónde está el hechizo motivación. ¿Veis cómo es el área? Es así. Y todos esos enemigos que estén ahí cerca, se les roba un PA. Y ahora veis que tiene 11 PA. Y normalmente va a explotar... A ver... ¡Pum! Vale. One shot a todo. ¡Uh! Tenemos aquí 2. ¡Uh! Genial. En fin. Eh, nada chicos. Así es como se haría. Mirad aquí, por ejemplo. Este cascasorio venerable ya tiene 11 PA. Y este tiene 9. Y voy a intentar matar a este rápidamente. Ok. Mirad chicos. Este ahora va a explotar y va a matar a todo lo que haya a 7 casillas. Digo, a 10 casillas. Mira. ¡Pum! Vale. Y este de aquí tiene aún 7 PA. Así que tenemos que invocarle cositas cerca. O también lo que puedes hacer es, simple y llanamente, esperar 10 turnos. Para que... Porque claro, tiene esto de aquí que dura 10 turnos los PA. De hecho dura 12 turnos. Y simplemente intentad ponerle algo a 10 casillas o menos para que lo detecte como enemigo y explote. Listo. Ya tiene 11 PA. Genial. Y nada, al pasar turno, con los 11 PA explota. ¡Pumba! Genial. Nada, habría que hacer lo mismo pues hasta derrotar 20 cascasaurios crudos, chicos. ¡Ay, ay, ay! Aquí hemos tenido suerte, pero madre mía. Nada, a ver si lo puedo hacer. De hecho, yo creo que me irá a dormir. Y mañana continúo cuando sean las 6 o las 7 de la mañana porque ya no hay mucha gente. Así que nos vemos. Para vosotros sería un segundo. Para mí sería toda una noche. Nada, peace. Perfecto, chicos. Pues yo ya tengo las 20 lascas venerables. También tengo las 30 lenguas venerables. Literal, esto se va a hacer, vamos, matando dos pájaros de un tiro, como os he dicho antes. Y también tengo aquí las 40 sueros. Pero esto no se lo puedo entregar al ayudante del Dr. Boing Boing hasta que no tenga también los dos sangres de dragón. Así que, bueno, lo haremos después. Ahora mismo simplemente tenemos que irnos abajo, enseñamos el pasaporte. Y aquí le entregamos a Consolería las lascas. Vale, darle las lascas de cascasaurio. Y aquí nos dice que podemos escoger cualquier recurso como premio. A mí sinceramente me la resuda. Vamos a darle al diente de cascasaurio. De todas formas te va a dar 44.000 camas si eres nivel 200. Y a ver, ¿dónde está la lengua esta? Diente de cascasaurio. Mira, 7.000 camas, ok. La verdad es que depende del servidor, del día y tal. Por supuesto todo eso va a ir bajando de precio. Así que, bueno. Vamos también a entregarle las 30 lenguas venerables a Nevar. También veis que al haberle entregado a Consolería las 20 lascas, también hemos hecho la misión de Explota Vulcaniano. La hemos terminado. Y si vamos a eventos y bajamos hasta el logro, veis que ya hemos hecho la del Explota Vulcaniano. Y ya está chicos, nos faltaría la de Caza de cascasaurios. Que sería volver a hablar con Nevar, que le damos las lenguas y por fin hemos terminado con el logro. Vale, sello de temporada. Está más que hecho. Visteis que no ha sido tan complicado. Lo único que va a ser bastante toca pelotas es tener que farmearos los cascasaurios crudos. Vale, pero quitando eso, la verdad, está bastante fácil. Así que nada chicos, dicho esto, espero un montón que os haya gustado el vídeo. Nos vemos para la segunda parte en la que vamos a hacer este logro de aquí. El lado oscuro. Ok, que este logro es bastante interesante porque esta misión de aquí, ajustar la cuenta, es muy, muy, muy bueno porque te va a dar 220.000 camas cada semana. Es una misión repetible semanalmente. ¿Ok? En fin, dicho esto chicos, me despido de vosotros. ¿Vale? Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!